Es terrible esto. El video es... Él entra a la heladería, está en Libertador, 42 años, papá. Puntazo al corazón, directo. Claro, la gente del local no sabe. Claro, al principio no, pero después... No he estado ahí, son re amables, son los del local. Son muy atentos. Después nos lo va a contar Magui seguramente que... ¿Cómo es la historia, Fabián? Sí, te decía, no me quiero morir, ayudame. O sea, es ver ese video y pensar que ese chico está diciendo, ayudame, no me quiero morir, es intolerable. ¿Cómo fue la historia? ¿Él estaba en la calle, pampa? Sí, él estaba caminando por la zona de los boscos, o sea, enfrente a la heladería, lo atacan por el celular, llega a la heladería, se tira al piso porque no puede más del dolor, empiezan a atenderlo, llaman al 911, había una ambulancia de examen a 400 metros, ahí en la zona del ecoparque, llega rápido, empiezan a hacerle masaje cardíaco porque se estaba yendo, lamentablemente. Lo meten en la ambulancia, avisan al shock room del hospital Fernández que estaban yendo con un paciente en estado crítico, llegan al hospital, empiezan a hacerle, directamente siguen con las tareas de reanimación y masaje cardiopulmonar y se mueren en el hospital. ¿El puntazo fue en el corazón o en el pulmón? El puntazo fue en el corazón, ya te digo porque está puntazo en la aurícula directamente. Casi 50 minutos de masaje, dice Crescenti, que le estuvieron haciendo entre la ambulancia y el hospital. Y al principio los colegas que estaban cubriendo la noticia no daban el nombre porque el padre no sabía. Claro, el padre creo que estaba en Luján o son de Luján, él llegó a pasar el Instagram en la ayuda y bueno, a decir que llamaron a una tía. Ahora May debe tener más detalles de ese lugar. ¿Esto a qué hora fue? 22.40 más o menos. El 15-16 de julio había sido papá. Ay, no, 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 no se puede tolerar. También digo, el Pampa decía recién Fabi, que no nos vendan, que estamos en la ciudad más segura, es un eslogan y demás. Nosotros acá hacemos todos los casos. Realmente la gente que vive en Provincia de Buenos Aires, esto es moneda corriente. Probablemente el impacto del caso, porque lo tiene en sí mismo el caso, también tiene que ver con probablemente el lugar, por esta sensación falsa de que hay lugares donde no hay inseguridad.